Hace exactamente tres semanas que algunos trabajadores acudieron a hacer un orificio de casi metro y medio de profundidad. Lo preocupante aquí es que solamente colocaron este plástico como señal para tapar el orificio y evitar que alguna persona cayera. Pero sobre todo, pues no, no colocaron una señal, ni tampoco pusieron una cinta de protección, porque cualquier persona que viene caminando, corriendo o distraída, podría caer. De hecho, si hacemos una sumergión, se sumen, miren, se sumen, se sumen. Y esto es muy preocupante dejarlo en este estado. Esperamos que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto antes de que ocurra un accidente lamentable. Hace más de tres años que vecinos de la Avenida de los Maestros tienen pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad que le retienen un poste debido a que está bastante inclinado y representa un riesgo, ya que en cualquier momento podría venirse abajo. Hace tres semanas acudieron a hacer el orificio donde van a colocar el nuevo poste. Solamente hicieron el orificio y dejaron el montón de tierra a un lado y colocaron un plástico para tapar el hoyo. Pero de nada sirvió, ya que no hay ninguna señalización. Sí, nada más le pusieron un plástico, ese no es seguro y el agujero pues está profundo, tiene aproximadamente metro y medio, si alguien se va pues no le va muy bien. Hace tres meses que recibimos esta denuncia y acudimos a levantar imágenes. Y tan solo en ese tiempo han hecho este orificio. Esperemos que no tarden en más tiempo para colocar este nuevo poste. No tiene protección, dejaron unas varillas ahí, pero la gente se las llevó y realmente ahorita no tienen ninguna señal de que hay riesgo en ese sitio, pero sí lo hay. Con imágenes de Jacobo Flores reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.